Budil milhoja de manzana, esto es la gloria y no sabes lo fácil que es. Vas a empezar con huevo, leche, aceite, un poquito de vainilla, azúcar, esto lo vas a mezclar bien y ahora le vas a agregar harina con polvo de hornear. Y acá también puedes usar harina leudante. Ahora vas a cortar manzanas bien pero bien finitas así en rodajitas y vas a colocar en un molde enharinado y enmantecado un poquito de la mezcla. Y acá lo único que tenés que hacer es ir haciendo capitas. Vas a poner un poquito de manzana, un poquito de la mezcla y así hasta que termines. Me sobraron pedacitos de manzana así que se me ocurrió ponerle canela y azúcar y se lo pones así por arriba y esto lo mandas al horno precalentado a 180 grados aproximadamente unos 40 minutos y te queda listo. Lo tenés que hacer porque está muy bueno. Gracias. 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 Gracias.